Música Inicialmente, porque recuerda que nosotros los psiquiatras tenemos una especialización Esa es una rama de la medicina que es en el comportamiento de los trastornos genitales Pero de manera conductual es psicólogo Entonces, dependiendo de la severidad Porque incluso está con un sinnúmero de entidades que están ayudando a ese tipo de personas genitales Entonces está la Secretaría de Muglaciones, ya sea de género, de infantes Van al psicólogo, el psicólogo los ayuda en lo que en el momento se puede identificar en ese niño Si tiene alguna condición, que por ese tipo, por la situación, o sea, por el tipo de situación que ya tiene previamente ese niño Si tenemos que medicarlo y ayudarlo en algo más, como explicarte, que sea más contundente Entonces, se refiere al psiquiatra Pero inicialmente, está el psicólogo para generar ese tipo de casos Música Música